Emparejar con regla. Operación que consiste en enrazar una superficie de concreto o mortero, pasando una regla sobre puntos de nivel. Se realiza en la construcción de solados para tubos de desagüe, revestimiento de muros, de cajas de registro, etc. Para esta operación utilizaremos regla. Ubique puntos de nivel, considerando la longitud de la regla. Coloque la regla sobre los puntos, apoyando sus extremos en los puntos. Corra la regla en forma de zig-zag, presionando y moviendo la regla de izquierda a derecha, desplazando el material que se encuentra sobre los puntos y rellenando en caso contrario, hasta conseguir que la regla se apoye íntegramente sobre la superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!